En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, en verdad, en verdad os digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene hacer al padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da vida a los que quiere. Porque el padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al hijo todo el juicio, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que lo envió. En verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar porque es el hijo del hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, tantas cosas en un fragmento del Evangelio, aunque en este caso el fragmento no sea tan pequeño. Quiero empezar por la primera. Mi padre sigue actuando y yo también actuó. Dios no nos ha abandonado, no ha abandonado al mundo, no ha abandonado a la iglesia, no ha abandonado a tu familia, no te ha abandonado a ti. Es la base fundamental de nuestra fe. Dios existe y es amor. Si Dios existe y existe, es Dios, es Dios. Yo recomendaría a todos, a todos sin excepción, por muy fuerte y firme que tengas su fe, a todos sin excepción, que vayan a un sitio donde puedan ver el cielo, de día, a ser posible sin nubes, o con nubes incluso, que miren al cielo, que grande es. Quizá no todo el mundo pueda ir a ver el mar, pero que miren el cielo, que grande es, que grande es. Que vean una fotografía de las que están en internet, del universo, aparecen las nebulosas, por ejemplo, la vía láctea, son fotos publicadas por la NASA que son espectaculares, de una belleza, una belleza y un colorido impresionante. El creador de todo eso, de algo tan inmenso, que casi se podría decir infinito, aunque sabemos por la ciencia que no es infinito. El creador de todo eso, que es Dios, que es imposible, absolutamente imposible, que sea fruto de la casualidad. La casualidad es que vaya por la calle, y me encuentre un décimo de lotería y sea el premio gordo, mire. La casualidad es que son otras cosas. El creador de todo ese universo infinito nos ha creado también a nosotros una brisna dentro de una brisna que es la tierra. Y se ha hecho hombre por nosotros, ha muerto en la cruz por nosotros. Y tú crees de verdad que te va a olvidar, ni uno solo de los cabellos de vuestra cabeza caen sin que el Padre lo sepa. Si hasta los pájaros son tenidos en cuenta por el Señor, cuanto más vosotros. Por eso, Dios sigue actuando. ¿Que no entendemos sus planes? Eso es obvio, es evidente, es evidente. Pero conviene recordar aquella anécdota de San Agustín cuando estaba paseando por la playa, meditando sobre cómo podía ser el dogma de la Trinidad, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y encontró a aquel niño que jugaba, el típico de las arenas de las playas del Mediterráneo, jugaba haciendo un agujerito cerca de la orilla, con una concha, entonces no había cubos de plástico, corría a la orilla, vallenaba, echaba el agua en su agujerito y veía que el agua desaparecía. Volvía otra vez a la orilla, otra vez repetía. Y el santo que paseaba meditando en cosas importantes, se dio cuenta de lo que hacía el niño y en un momento dado interrumpió su paseo y sus deliberaciones y le preguntó qué hacía y el niño se lo explicó y el santo le contestó. No te das cuenta que el mar es tan grande y que no puedes meterlo en tu agujerito. Y el niño, que dice la tradición que era el niño Jesús, le contestó. Y no te das cuenta de que Dios es mucho más grande que el mar y tu cabeza tan pequeña como este agujerito. Y no puedes meter a Dios en tu agujerito de tu cabeza. Tenemos que intentar entender a Dios, para eso Dios nos ha dado inteligencia. Pero Dios es Dios. Es más grande que nosotros. ¿Cuándo nos daremos cuenta de esto? Es la base de nuestra fe. Por eso, todos los días, en lo bueno y en lo malo, no solo en lo malo, tenemos que decirle al Señor, me fío de ti. Yo confío en ti. Aunque la muerte esté cercana, o aunque hayan desaparecido personas que amabas, y que no logra recuperarte de su ausencia, aunque estés agobiado porque la situación económica ha empeorado, te encuentras al límite o más allá del límite, ¿de qué te sirve ponerte nervioso? ¿De qué te sirve alejarte de Dios? ¿De qué te sirve escupirle al cielo? Señor, yo confío en ti. Yo me abandono en ti. Yo creo en ti. Tú eres Dios. Tú eres grande. Tú eres infinito. Después, este maravilloso Evangelio, y de tantas cosas, pero una, solo una más. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y los propios judíos, que entendieron perfectamente de qué hablaba Jesús, dicen, dice el evangelista, Los judíos tenían más ganas de matarlo, ya tenían ganas antes, por envidia, y ahora tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, el motivo por el cual antes querían matarlo, sino también llamaba a Dios Padre Suyo, haciéndose igual a Dios. Cristo es Dios. Y por eso tienen ganas de matarlo. No me refiero a los judíos. Me refiero a los enemigos de la iglesia, y, aunque sea muy fuerte decirlo, también un poquito algunos que están dentro de la iglesia, porque en el fondo, todo este intento de modificar la enseñanza de Jesús, de decir que está anticuada, que hay que ponerla al día, que hay que hacer una nueva iglesia, olvidando la rémora del pasado para ponerse en fila con el nuevo orden mundial. Todo esto no es más que porque Jesús molesta. Les molesta tanto Jesús. Por supuesto a los de fuera, repito, pero también a algunos de dentro. Les molesta tanto. Quieren ser cristianos sin Cristo. Cristianos sin Cristo Dios. Quieren ser cristianos con un profeta, no con un Dios hecho hombre. Es una incomodidad para ellos tener que confesar la existencia de un Dios que se ha hecho hombre por amor al hombre, muerto en la cruz por amor al hombre. No lo entienden, no lo aceptan, y desde luego les incomoda enormemente que no puedan cambiar las enseñanzas morales de alguien que es Dios, porque si fuera un profeta eso lo cambiarían de forma inmediata. Hay que actualizar al profeta. Ya vendrá otro profeta que diga lo contrario. Pero no puede hacerse eso con Cristo Dios. Y por eso, repito, quieren matarle. Es un mito. Vaya usted a saber lo que dijo Jesús porque entonces no había grabadora. En fin, esas cosas que escuchamos todos los días. Pero Dios es grande y también esto lo tiene previsto. También este sufrimiento que estamos pasando tiene un sentido y un valor. Porque en el fondo también esto forma parte de la voluntad divina, aunque sea, aunque sea, porque Él lo permite, como permite al hombre cometer pecados, porque Él no ha creado autómatas o marionetas, sino seres vivos, iguales a Él en imagen y semejanza y capaces de hacer las cosas con libertad, aunque esas cosas que hacen con libertad sean contra el propio Dios que les ha dado la libertad. Yo creo en Dios. Me abandono en Dios. Confío en Dios. En lo que no entiendo y en lo que entiendo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios verdadero. Es mi Salvador. Es mi Redentor. Creo en Cristo. Creo en Dios. Quiero amar a Dios. Quiero amar a Cristo. Que así sea. Quiero amar a Cristo.